Me gustan las marcas caras, ropa de diseñador Ferragamo, Buccio, Prada, de Armanio, de Michael Kors Urberri, Doce, Gabbana y un perfume Cristian Dior Con los tenis Valenciaga y los lentes Louis Vuitton Así me miran seguido, paseando en el malecón Escuchando buenas rolas y en la mano un cago amor Por todo esto yo trabajo, nadie me lo regaló Por eso yo me lo gasto, yo soy mi propio patrón Disfrutando de la vida y fumándome un gallón Y andamos bien a lucir en mi compa Tu compa Jerry El Belicón ¡Vámonos! Con los tenis Valenciaga y los lentes Louis Vuitton Así me miran seguido, paseando en el malecón Escuchando buenas rolas y en la mano un cago amor Por todo esto yo trabajo, nadie me lo regaló Por eso yo me lo gasto, yo soy mi propio patrón Disfrutando de la vida y fumándome un gallón 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 Disfrutando de la vida y fumándome un gallón